Hola, buenas noches, ya tenemos listo nuestro viaje. Dos nuevas travesías nos esperan a lo largo del fin de semana para disfrutar de esos mundos ocultos y misteriosos que aquí nos gustan. Algo que comenzamos a hacer cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio de la Casa de la Radio, el número 202, vuestra casa, dispuestos esta noche a buscar respuestas con algunos invitados especiales. Eso será esta noche, pero no olvidéis, llevamos muchos meses preparándolo y ya solo nos queda una semana. El próximo fin de semana estaremos en Egipto realizando una de las emisiones más históricas del Espacio en Blanco y han sido unas cuantas, dos emisiones haremos desde la meseta de Guisa, invitados de lujo y un repaso a muchos de los misterios de esa civilización estará aquí en exclusiva en el Espacio en Blanco y será solo para vosotros y solo aquí en Radio Nacional de España lo podréis escuchar y si queréis un consejo no os lo perdáis. Como tampoco la siguiente emisión, nada más regresar de Egipto nos iremos a Málaga y desde allí, desde el Museo Interactivo de la Música haremos un programa especial también con invitados sorprendentes. En muy poco tiempo os vamos a decir la forma de conseguir las entradas. Las invitaciones, daos prisa porque hay muy pocas si queréis venir a vernos, no os perdáis esa cita que habrá también muchas sorpresas. Y habrá más planes, tenemos una primavera llena de aventuras y queremos que nos acompañéis. Las gracias a todos los que nos escucháis, tanto en directo ahora en este momento como en diferido a través del podcast, en diferentes partes del mundo. Para vosotros nuestros saludos y la gratitud. Y si nos escucháis, votad para saber que estáis ahí y gracias por seguirnos. Hay regalos esta noche, en los medios ya sabéis, el teléfono gratuito 900-137-137 por si queréis preguntar o intervenir, a través del muro de Facebook con más de 4.000 amigos y cada vez más subiendo, subiendo, saludos para todos ellos y a través del email espacioenblanco arroba rtve.es Y enseguida nos vamos a dar los datos del tema del programa de esta noche, escuchar. Y para tratarlo solamente nos queda saludar a nuestro invitado, José Luis Cardero. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes. Sabes que es un placer que estés con nosotros. Ha habido un montón de gente, de personas, de vivientes que decían que querían que repitieras el programa y yo me he metido en tu blog. Lo hago de vez en cuando. Mal, lo hago mal porque me meto allí y tengo que empezar a leer una cosa y al final estoy leyendo un montón de tiempo y estoy leyendo un montón de rato y no tengo demasiado tiempo últimamente, por desgracia. Pero súper interesante lo que ahí cuentas. Déjame que te diga varias cosas de ti. Eres doctor en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Antropología Social y Cultural y tu campo de investigación comprende la mitología, la simbología y la hermenéutica antropológica. Tienes diploma de estudios avanzados en el Instituto de Ciencias de las Religiones y, como digo, es un lujo tenerte aquí con nosotros. ¿Para qué sirve la antropología? Muchas gracias por tus palabras, Miguel. A mí me gusta pensar, no sé si con acierto, que los antropólogos, por lo menos algunos antropólogos, y sobre todo me gusta pensar en mí como antropólogo, somos como una especie de guardafronteras de los territorios de lo normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los territorios de nuestra pequeña burbuja humana de lo que nosotros mismos constituimos con la cultura para defendernos o para protegernos de ese otro inmenso espacio que hay más allá, un poco más allá, unos centímetros, unos metros, unos kilómetros, pero siempre presente a nuestro lado. A mí me gusta pensar que los antropólogos estamos quizás, no diría yo especialmente habilitados, pero sí ciertamente predispuestos, o deberíamos de estarlo al menos, para escuchar los sonidos que nos vienen de ese más allá, de ese otro lado de la humanidad, de ese otro lado de la burbuja, de ese otro lado de la oscuridad, porque efectivamente llegan cosas desde allí, llegan cosas que se trasladan hasta nosotros a través de nuestros hermanos, los seres humanos, ¿no? De nuestros hermanos, los hombres y mujeres que viven con nosotros todos los días. Lo maravilloso está y lo extraordinario está a nuestro alcance siempre. Yo creo que los antropólogos deberíamos de ser, al menos tratar de ser, los canales por los cuales eso maravilloso llega hasta nosotros. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. ¿No crees que en este mundo en el que estamos, antes de empezarnos a meter en esos temas que tenemos, en ese bosque de los signos y otra serie de temas, que yo os recomiendo esta noche que no os perdáis, ¿no crees que hay alguien que le interesa que nuestra existencia sea muy controlada, muy pequeñita, que nuestros puntos de vista sean muy pequeñitos, que nuestra visión de la vida, del universo, de la realidad sea muy pequeñito? Sí, porque las personas que tienen una visión pequeña de las cosas son personas que nunca plantean problemas, como sabemos perfectamente. Los problemas se empiezan a plantear cuando grandes pensadores renuncian a los canales de pensamiento y se lanzan a pensar por libre. Yo creo que el mayor temor que podemos inspirar a quien sea que fuere, que esté controlando, si es que lo hay, que el pensamiento de los humanos sea pequeño, el mayor terror que le podemos ocasionar es precisamente que el pensamiento sea grande. Que pensemos. Es decir, que hagamos un poco lo que dice Nietzsche, que nos encontremos volando como las águilas sobre los abismos. Normalmente los abismos y las águilas parecen dos elementos contradictorios, pero son dos elementos que se interpenetran, se interconexionan de una manera tan potente que la unión de ellas da a luz un pensamiento mágico, un pensamiento que es como tiene que ser el pensamiento humano. Es decir, el pensamiento humano nunca puede ser un pensamiento banal, un pensamiento dedicado a las cosas pequeñas, sino pienso yo que, por el contrario, el pensamiento y la manera de pensar humana tiene que ser siempre dedicada a las grandes cosas y sobre todo a las grandes imaginaciones. Ya, pero sin embargo cuando sales, y ya termino, entramos enseguida en ese bosque, nos vamos al bosque, sin embargo cuando sales a la calle, ¿no crees que estamos muy lejos de esa imaginación, de ese mundo fantástico, quizá de la realidad o de esas otras realidades? Sí, efectivamente. Por lo menos eso quieren que pensemos, ¿no? Quizás los que nos controlan de una manera o de otra quieren que pensemos que efectivamente la realidad se reduce a poco más que unas ecuaciones matemáticas y unas explicaciones pues de que el tiempo cambia o no cambia. El remedio es muy sencillo, no hay más que irse 150 o 200 millas mar adentro en el océano Atlántico, por ejemplo, para que todas estas pequeñeces desaparezcan por completo. Es decir, que es una cosa, yo lo he hecho cuando era joven, hace muchos años que no lo hago, pero ha dejado en mí como una especie de huella que es difícil de saciar. Es decir, a mí ya no me llega a contemplar el océano desde la orilla, yo tengo que ir allí, allí donde el océano es nuestra madre, ¿no? Llevamos un océano dentro de nosotros y el océano es nuestra madre. Esas olas gigantes, esas olas tremendas que hay a veces en cualquier océano, vamos, pero sobre todo, por ejemplo, en el océano Atlántico Norte, nos reducen justo a nuestra medida, pero al mismo tiempo nos liberan de todas las pequeñeces. Qué bonito eso que has dicho. Todas las cosas que te has hecho por ahí enseguida nos vamos al bosque. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué símbolo? Hemos estado hablando antes del micrófono cerrado de la esvástica. ¿Qué símbolo te ha llamado la atención? ¿Qué crees que llevamos ahí inscrito todavía dentro del alma? Bueno, esto quizás suena un poco raro, porque signos como la esvástica han sido siniestramente cargados por el horror. Atentos que esto no se entienda mal. Desencadenado por el nazismo, por la monstruosidad de los crímenes cometidos por el hitlerismo y el nazismo. Pero, sin embargo, la esvástica, por ejemplo, es un signo muy antiguo. Un signo que aparece ya en las excavaciones de Heinrich Slimman en Troya. Aparece en muchísimas culturas, en muchísimas civilizaciones. Y a mí es un signo, no es el único, pero es uno de los signos que me llama la atención precisamente porque yo creo que llama la atención a cualquier persona debido a lo que eso proyecta en nuestro interior o lo que saca de nosotros mismos. Es decir, signos como este, por ejemplo, efectivamente es un signo maldito. Hoy es un signo maldito. Y los bosques del mundo están llenos de signos como este. Ya, vamos a irnos a ellos, si te parece. Y es que eso es lo que tú decías, si yo aquí en este estudio pintara mi nombre o una tontería, no pasaría nada. Si dejara una esvástica, mañana mis compañeros o un montón de gente que pasara por aquí hablaría y algo se desencadenaría en su cerebro, en su mente. Y lo que hay que preguntarse es cuál es esa fuerza que tienen esos signos. Haremos un programa de ellos, ¿vale? Sí. Nos vamos de viaje, el bosque nos espera. Nos vamos a los bosques. Es curioso, quizá tú eres gallego, eres gallego, ¿no? Sí, sí, sí. Y los tienes más cerca. Pasear por esas corredoiras, ¿se llaman? Corredoiras, sí. Esos caminos estrechos y metidos en la tierra, que están protegidos, no se sabe muy bien de qué, si de las fuerzas del bien o de las fuerzas del mal. Protegidos por dos grandes trincheras que están siempre cavadas a los lados y que te dan la impresión de que vas por una especie de túnel. La corredoiras y el túnel son almas gemelas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. El que se desliza por la corredoiras nunca está muy seguro de acabar en este mundo o de terminar en el otro. En el otro. Te decía, es curioso, pero cuando te metes por sus bosques realmente algo pasa. Te sientes vigilado seguido. Hay una presencia. ¿Los bosques están vivos? Bueno, indudablemente los bosques están, por supuesto, están compuestos de seres vivos, de multitud de seres vivos, de muchas especies de seres vivos, pero quizás la vida del bosque es una vida unitaria. El bosque vive como una unidad en sí. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es la reunión, yo diría que cualitativamente avanzada, de muchas vidas y de muchos años y de muchas experiencias. Entonces, cuando tú te metes en un bosque es como si rasgaras la membrana de otro mundo. Tú te introduces ahí y yo tenía, tengo un amigo que me dice, bueno, vamos a ver, José Luis, tú no has notado a veces que te metes en un bosque y se nota un silencio absoluto casi, ¿no? Ni los pájaros pían, ni los bichejos que andan por allí hacen el menor ruido. Es como si tú hubieras desgarrado una membrana y hubieras penetrado en otra realidad que muy pronto se va a manifestar de alguna manera, ¿no? Se va a manifestar con una forma, con una aparición, tal vez con la caída de una piña o de una rama o del chasquido de edad, que ya te vuelve de nuevo a este mundo. Pero por un instante, al romper esa membrana, tú has estado en un mundo diferente. Quizá el ser humano de nuestro tiempo ha olvidado de captar esa serie de vibraciones, de entidades, de realidades, ¿no? Pues sí, sí, bueno, la vida que llevamos nos anestesia de muchas cosas, ¿no? Nos impide. Yo lo que me pregunto muchas veces es si esa capacidad que tiene la vida nuestra de hoy de aislarnos de esas fuerzas primigenias es una maldición o es una bendición. Porque quizás nos pone en contacto con realidades, con entidades que no estamos preparados para soportar. Todo eso que después, posteriormente, se traduce de una forma o de otra en apariciones, en luces, en fenómenos extraños, todo eso quizás tiene un origen. Es la irrupción en un mundo que no te espera. En un mundo que está conviviendo con el nuestro, pero que no forma parte de nuestro mundo. ¿Como si estuviera en otra dimensión? Como si estuviera... Sí, es que en realidad está en otra dimensión. Bueno, yo que ando mucho por ahí, me gusta participar de estas cosas, ¿no? Me gusta, por ejemplo, hay quien seguramente pensará, dice que hay aficiones más extrañas que este hombre, ¿no? Pero me gusta escuchar, por ejemplo, el sonido que tiene la luna en cementerios, como por ejemplo el cementerio de Normandía. ¿El sonido que tiene la luna? Sí, la luna tiene, aunque parezca una contradicción, esa luz de la luna que ilumina 9.000 tumbas en un cementerio, yo no sé si lo conocéis, es un cementerio impresionante, en el que yo he estado este verano pasado, he ido muchas veces, pero este verano pasado he estado allí precisamente para tratar de sorprender este tipo de sensaciones, ¿no? Efectivamente, es como si la luna empezara a teclear en un alfabeto secreto y desconocido sobre las lápidas, ¿no? Es como una especie de mensaje que esa luz lunar, la luna es la diosa de los muertos, desde la antigüedad, que esa diosa primitiva hace sobre ti para desposeerte, para quitarte, para arrancarte, toda esa coraza que la civilización moderna te ha colocado y dejarte al desnudo para que puedas recibir el mensaje de los muertos, el mensaje que los muertos están dispuestos a comunicarte si tú quieres oírle, si quieres escucharle. No me estoy refiriendo a apariciones, me estoy refiriendo a fuerzas, a energías que los muertos canalizan a través de la Tierra, ¿no? Y que la luna recoge en su luz espectral y que si tú estás atento, pues puedes participar de eso. Yo creo que es un auténtico regalo el poder participar, aunque no sea más que desde un punto de vista muy pequeño, muy leve, en este tipo de intercambio de energías de nuestro planeta. Eso lo sientes tú porque eres un ser sabio, pero hay que haber maturado mucho para llegar a tener... Bueno, me imagino que hago todo lo posible, pero de todas maneras muchas veces cuesta. Ya, déjame que siga. Hablas también, decíamos en esta introducción, algo más antiguo que los dioses. ¿Hay algo más antiguo que los dioses? ¿Está ahí oculto en ese bosque? Bueno, sí, los dioses son relativamente recientes. Es decir, yo estoy tratando de estudiar esto desde hace tiempo y veo que hay una fuerza especial a la que yo llamo, por llamarle de alguna manera, lo luminoso, que viene de Númen, que es una forma de hablar de las divinidades antiguas, ¿no? Pero yo creo que los númenes son algo más antiguo que las divinidades. Los númenes. En realidad, los dioses son recién llegados. Los dioses aparecen cuando aparecen ya las religiones. Las religiones son institucionalizaciones, en casi todos los casos, de lo sagrado. Lo sagrado tiene algo de contacto todavía con lo luminoso. Lo sagrado es una evolución de lo luminoso hacia la humanización. Porque si no, sencillamente nosotros no seríamos capaces de soportarlo. Algunos atisbos aparecen en los libros sagrados. Yo no sé si vosotros recordáis, seguramente sí, cuando Moisés oye temblar la cima del monte donde estaba Yahvé y le llama la atención ese sonido terrible de la tormenta, el temblor que esa entidad divina, yo le llamaría más bien luminosa, que ocupa la cima del monte, provoca en todo el territorio. Entonces, él se atreve a subir, se atreve a deslizarle, a deslizarse hacia el lugar en donde está esa fuerza terrible y la fuerza terrible le advierte, ojo, no pases. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el contacto con esas fuerzas el ser humano difícilmente lo puede resistir, si se produce en toda su humanitud. Entonces, claro, la religión lo que hace es dulcificar esto. Decir, bueno, vamos a tratar con los dioses, con lo sagrado, pero de una manera más humana. Eso es un poco, claro, y por eso los dioses son recién llegados, los dioses griegos y los dioses posteriores. Son la racionalización de lo sagrado, que a pesar de todo, fijémonos bien, tienen sus raptos hacia lo luminoso. Cuando los dioses se cubren de sangre con los sacrificios, por ejemplo, ¿por qué exigen tanta sangre los dioses? ¿Por qué no se contentan con las ofrendas de flores y de frutos? No, no, quieren carne y sangre. Bueno, pues eso quizás es un rastro que conservan todavía de lo luminoso, de esa fuerza anterior a los propios dioses. Ya, ¿crees que, te lo preguntaba también antes, que anterior a esta historia conocida ha habido otra civilización madre, yo no sé, cuna, no sé cómo llamarla? Yo estoy convencido, estoy convencido, no quizás con pruebas evidentes, como me imagino que todos los que más o menos consideramos que esto puede ser posible, quizás no tenemos unas pruebas evidentes que no lo confirmen, pero algo en mi interior lo dice, es decir, que cuando nosotros estamos hablando de esas grandes figuras de la humanidad, que siempre han apostado por saltarse las normas, las normas de pensamiento, o las normas de lo que es bueno y lo que es malo, e ir más allá, siempre por detrás aparecen estas extrañas figuras, aparecen estos extraños conocimientos, conocimientos, por ejemplo, que tienen los chamanes, ¿de dónde les vienen a los chamanes estas ciencias que ellos tienen? Son capaces de curar, son capaces de curar enfermedades absolutamente terribles. Lo hacen con su conocimiento y con su poder. ¿De dónde le vienen todas estas cosas? Y no lo hacen gratamente, porque ellos experimentan un gran sufrimiento al hacerlo. Entonces, el problema es que cuando el ser humano está en contacto con estas fuerzas terribles, que a lo mejor nos precedieron en este mundo, pues siempre se arriesga, siempre es muy arriesgado. Lo decían los grandes filósofos de nuestro tiempo, uno, por ejemplo, que creo que está muy en contacto con estas realidades, que es Friedrich Nietzsche, lo dice claramente, es decir, nos destroza, sencillamente, él mismo acabó loco, acabó absolutamente desquiciado, quizás por este contacto permanente con estas fuerzas tremendas, que miran al universo humano desde lejos, desde lo que él llama el reino de los muertos, el castillo de los muertos, que no es el castillo, no es un cementerio, es el castillo donde mora esa fuerza, esa fuerza que es más negra, más oscura, y más anterior que la muerte, que no muere, pero que está allí, desde allí, desde su castillo, vigilando a los seres humanos. Espacio en Blanco, más misterioso que nunca. Muy pronto, el programa se retransmitirá desde uno de los lugares más fascinantes del planeta. Acompáñanos en este enigmático viaje a los orígenes de la historia, del mito, de lo desconocido. Si te gustan las experiencias apasionantes, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Radio Nacional. Eso será la próxima semana, todas las semanas aquí en Radio Nacional, pero la próxima semana en Egipto, programas especiales. Quien está diciendo todo esto, digo por nuestros oyentes, es un doctor en ciencias políticas y sociología, entre otras muchas cosas. Volvemos al bosque. En los bosques, en muchas de esas rocas, se han dejado muchos símbolos, marcas, petroglifos, con extraños símbolos. ¿Qué quieren decir esos símbolos? Son marcas claves para que la gente que entra ahí, saber a dónde va. Son la marca entre este mundo y el otro. Sin duda, si no lo son ahora mismo, sí lo fueron en algún momento. Es decir, que están grabados ahí con un grandísimo esfuerzo, con un grandísimo trabajo y sin duda quieren decirnos algo. Quieren decirnos algo. El problema está en que los mensajes, tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor, que sea, valga la redundancia, receptivo. No un receptor pasivo, sino un receptor que sepa interpretar lo que esos símbolos le dicen. Una de las cosas, de las emociones más grandes que puedes tener es precisamente entrar en uno de estos bosques profundos de Galicia, por ejemplo, o de Asturias. ¿Bosques auténticos? ¿No esos ya de pinos? Sí, bosques que llevan centenares, incluso es posible que, no digo no sé si miles de años, pero bueno, siglos llevan ahí. Meterte por esas pequeñas veredas que trazan los animales, los caballos salvajes o algunos animales que se atreven a entrar por allí y descubrir de pronto una roca llena de musgo y llena de espirales, de laberintos, de cruces, incluso alguna que otra esvástica y preguntarte, quedarte como absolutamente alucinado delante de ese altar mágico que hay allí en el centro de ninguna parte, porque allí se acaba el camino. El camino parece que conduce exclusivamente allí y tú observas las canaletas, observas las coviñas, como decimos en Galicia, esos pequeños huecos que se forman, que están formados intencionalmente en la piedra, llenas a veces de agua, de la última lluvia y agua que, curiosamente, las personas de allí creen que es curativa, porque se ha depositado en esa roca matriz y si tú coges y te lavas los ojos, te lavas la cara, no solamente te curan las enfermedades del cuerpo, sino las enfermedades del alma. Entonces, como ves, todo esto está íntimamente intrincado, está imbricado, está unido en una especie de maraña de serpientes con un montón de creencias, de posibilidades, de atisbos, de un mundo que no es el nuestro, pero que en algún momento lo fue. Y es curioso porque los romanos, que eran un pueblo enormemente pragmático, de estos que hacían 40 kilómetros todos los días con sus legionarios, portando las estacas con las que iban a rodear su campamento y llevando todo su equipo a cuestas, estas personas tan pragmáticas que esparcieron la civilización romana por nuestra península, cuando llegaban a estos sitios los divinizaban, los, digamos, no los tocaban, los dejaban aparte porque notaban efectivamente esa presencia, esa presencia antigua que a veces no les fue favorable porque si hay que hacer caso a lo que decían los antiguos druidas, los antiguos druidas tenían unos procedimientos quizás no del todo agradables para hacerle la vida imposible a los romanos, ponían en acción algunas entidades que ellos podían manejar y que más de una destrucción causaron, yo me acuerdo de las palabras del décimo junio bruto cuando llegó a un páramo que hay muy cerca de San Andrés de Teixido en donde las nubes se van desarrollando y se van metiendo en el mar, es un espectáculo absolutamente impresionante. Que consta tan increíble esa, ¿verdad? Es absolutamente impresionante, es una auténtica lanzadera de almas, hasta allí llegan las almas de los muertos para ir al más allá, según la tradición. Bueno, pues él decía a la vista de esta cosa tan impresionante que se unía el mar, los acantilados, las nubes, los tojos, la vegetación, decía, si en algún lugar moran las almas vengativas de los muertos, sin duda, es este, ¿no? Es decir, que él reaccionaba ante esa tremenda fuerza que se pone en funcionamiento. 900-137-137-137, en nuestro teléfono por si queréis intervenir, mira la cantidad de preguntas que van poniéndome sobre la mesa, 900-137-137, teléfono gratuito, podéis preguntar y además tenemos un premio esta noche. En los bosques, según la tradición, cuando lees libros de estos de la gente del norte, hablan de elfos, de trasgos, ondinas, ¿eso existe o es una imaginación de cuentos de niños? Me refiero como entidades, como seres, como elementales. Sin duda, sin duda existen, desde luego, en la tradición se dan como seres existentes. Sin embargo, excavando un poco en todo este tema, descubrimos unas realidades que quizás no sean tan agradables, por decirlo de alguna manera. Siempre nos vamos a encontrar con esas fuerzas que lo mejor que pueden ser es ser indiferentes a la humanidad. Esto lo decía el gran Arthur Machen, el gran escritor en galés, que hablaba mucho de estas cosas cuando hablaba de estos seres que viven en los bosques. Él decía que efectivamente se les consideraba como hadas, como elfos, como ondinas, pero en realidad encubrían otro tipo de entidades que no eran en absoluto favorables al ser humano. Él hablaba de ellas como el gran pueblo blanco y hablaba de ellas porque los romanos que llegaron a Gales divinizaban o trataban de controlar a estas criaturas a las que en otros lugares se llama la buena gente más que nada para que no se ofendan y no actúen contra nosotros. En Galicia pues se llaman las mouras, los mouros. Todos estos son seres del otro mundo, evidentemente, ¿no? Y son seres que no siempre son favorables al ser humano. Claro, nosotros no podemos contarle a los niños cuentos de horror diciendo que el hada es un auténtico monstruo que viene a apoderarse de su cabeza. La cultura yo creo que está hecha para dulcificar todas estas cosas, ¿no? Es decir, la cultura transforma a un monstruo auténticamente siniestro que en realidad lo mejor que puede pasar es que no nos vea, lo transforma en un hada o lo transforma en un elfo, lo dulcifica. Pero claro, esto no quita el tremendo peso que tiene la tradición ese ser, ¿no? Y por eso todas las tradiciones están llenas de lo que yo llamo la huida mágica de héroes que huyen de monstruos. Los hay por todas las culturas. Es una cosa curiosa, las hay incluso en Galicia, ¿no? El héroe que va a arrebatar un tesoro al monstruo pero que después tiene que escapar. El monstruo lo persigue y entonces este se apodera de unas cosas de ortigas, de pequeñas ramitas, de pequeñas piedrecitas, se las tira al monstruo y una piedrecita por ejemplo se transforma en una montaña que impide el paso del monstruo pero el monstruo siempre la sortea. El monstruo siempre continúa su persecución. Bueno, pues estos seres que persiguen a los héroes en el ciclo mitológico de la huida mágica son estos seres que después llamamos ondinas, que llamamos hadas, que llamamos elfos, por lo menos según la tradición de algunos pensadores, ¿no? Entre los cuales se contaba, por cierto, ser Arthur Conan Doyle, uno de los, bueno, uno no, el inventor de Sherlock Holmes, ¿no? Que investigó mucho estas cosas porque él creía firmemente en estos seres del bosque. Esta noche estamos dando claves de otras realidades de otros mundos desde el punto de vista de la antropología. Volvamos al bosque. En el bosque había también un señor de negro que hacía que sonaran los truenos y que realizaban extraños rituales que se llaman cohen. Sí, exactamente. Eso habla una antropóloga, Margaret Murray, Margaret Alice Murray, que es una persona, bueno, fue una persona ya muerto, una persona del siglo XIX, principios del siglo XX, una persona que colaboró en su momento con el gran egiptólogo Flinders Petri, fue egiptóloga ella misma y fue antropóloga. Fue una de las primeras estudiosas de la cultura europea de estos cuentos folclóricos europeos, de estos personajes folclóricos, y ella sostenía que en realidad eran los representantes de una religión antigua, antiquísima, que había persistido a pesar de la cristianización en Europa prácticamente hasta el siglo XVII. Entonces, ella hablaba de los cohen como las reuniones de la buena gente. En los pueblos, en todos los pueblos de Europa, esos pueblos que hoy ya prácticamente no existen, pero que antes estaban rodeados de bosque, del bosque primordial, por decirlo de alguna manera, por todas partes, y que solamente una delgada vereda, una vereda estrechita, los ponía en comunicación bien unos con otros o bien con los pueblos más grandes, pero estaban prácticamente aislados, en estos pueblos había alguna gente que era especial y que se reunían determinadas noches en zonas especiales del bosque, en unas reuniones a las cuales se llamaba Coven, y que allí lo que hacían era cantar y bailar, eran felices. Es curioso, pero la felicidad es algo que siempre ha estado prohibido o por lo menos perseguido. Es decir, cuando eres feliz es que algo estás haciendo mal. Siempre tienes que ser desdichado por algún motivo. Entonces, estos tenían el gran problema de que eran felices. ¿Tú eres feliz? Hombre, sí, yo puedo decir que sí, que soy feliz. Por lo menos bastante feliz, aunque tengo algunos momentos que no, pero en fin, por lo general sí suelo ser bastante feliz, sobre todo cuando me dedico a ver estas cosas. Entonces, esta gente se dedicaba a cantar y a bailar y a comer comida mágica que traían, pero que no se veía. Y lo más curioso del asunto es que cuando se reunían en un claro del bosque adecuado para estos fines, sellaban mágicamente todo el circuito de tal manera que allí no se veía nada. Es decir, la gente que venía de fuera no percibía que allí había a lo mejor 200 o 300 personas bailando y divirtiéndose. Solamente oía una especie de confusos cánticos que ponían miedo en su corazón, claro, porque oír unos cánticos confusos que brotaban de los árboles en plena noche pone el miedo en el corazón más templado. Entonces, ellos se protegían así. Pero además de cantar y bailar, ellos esperaban la venida del hombre negro. ¿Quién era el hombre negro? ¿Quién era? Pues era un personaje de lo más misterioso porque no conseguimos que las tradiciones nos digan quién era. ¿No era el diablo? No, 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 no. No tiene nada que ver con el diablo. Era un hombre que no era negro, sino que según los testimonios era muy luminoso. Lo único que tenía de extraño era que su cara estaba cruzada por una franja negra, oscura al menos, y de ahí le venía el nombre. Pero era un ser resplandeciente, un ser de luz que de vez en cuando se reunía con otro ser también muy extraño que estaba cubierto con una capa y celebraban ambos un conciliablo que podía durar pues unas cuantas horas sin que los concurrentes allí dejasen de cantar y bailar y dedicarse a comer la comida mágica que tenían para la reunión. Pero llegaba un momento en que el hombre de la capa se iba y dejaba al hombre negro solo. Y en ese momento el hombre negro hacía que trajeran lo que en la tradición se conoce como la cuna de los vientos que era un instrumento acerca del cual tampoco existen muchas noticias. Unos dicen que era como una especie de órgano gigantesco, otros dicen que era como una especie de gaita, como una especie de cornamusa, pero la descripción no es muy clara, los textos no lo describen claramente. Sin embargo, lo que sí describen claramente eran los fenómenos que este instrumento extraño producía. cuando por orden del hombre negro se tocaba el instrumento los seres que estaban allí entraban en éxtasis, eran absolutamente felices, se curaban las enfermedades que pudieran tener, se saciaban todo tipo de necesidades que en aquellos momentos eran muchas porque los seres humanos en aquellos años eran muy pobres, estaban sometidos a la peste, a la enfermedad, bueno, pues todo eso al parecer se curaba radicalmente, pero los que estaban fuera, en los bosques, fuera de estos coves de estos lugares protegidos, notaban, en vez de esta música melodiosa y extática que hacía entrar en estas y las personas, notaban como un trueno lejano y les producía miedo, les producía terror. Es curioso porque a mí es lo que más me llama la atención de este tema, que los que están dentro del coven eran absolutamente felices con el instrumento, con el sonido del instrumento y los que estaban fuera estaban aterrorizados por este ruido. Muy curioso. Esta noche, como os digo, dándoos algunas claves de esas otras realidades. Última pregunta antes de irnos a otro lugar. Has hablado de un conocimiento antiguo, una sabiduría antigua. ¿Se ha perdido o sigue estando en algún sitio, subyace en algún lugar y solamente hay que ir a encontrarla quizá a través de las claves, de los símbolos? Yo creo que está delante de nuestros ojos. Está, vamos, me lo planteo cuando veo una iglesia románica tan absolutamente impresionante como puede ser cualquier iglesia románica francesa, cualquier iglesia románica española. Allí en donde están los ciegos que ven por un ojo, los que danzan a la patacoja, los que salen de un caldero absolutamente transformados, los que desde los capiteles nos enseñan unas bocas llenas de dientes agudos amenazando con comernos, los que nos hacen gestos y señales, los que hacen gestos oscenos, los que representan oscenidades que resultan difícilmente concebibles en una iglesia. Yo creo que todo esto son señales de un saber perdido para nosotros pero que continúa estando allí y que en algún momento fueron etapas de un saber iliciático. 2 y 44, 1 y 44 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este viaje y si queréis preguntar 900-137-137 es nuestro teléfono, nos vamos a otro lugar que esta noche queremos descubriros. Nuestro viaje de la noche continúa por parajes poco conocidos pero llenos de existencias desconocidas. Nuestro siguiente destino los cementerios. La mayoría de la gente parece considerarlos como lugares de reposo para los difuntos pero la aparente calma de estos lugares encubre algunas sorpresas. Concebidos allá por los albores del siglo XII de nuestra era como extensiones de los edificios eclesiales, lugares sagrados por excelencia, los cementerios cristianos gozaron siempre de un carácter especial. En ellos se unían las esperadas promesas del descanso de los difuntos con el aire un tanto siniestro que poseían aquellos ámbitos gobernados por la muerte. tumbas, panteones, cruces y símbolos cadavéricos recordaban desde un principio y continúan recordando hoy la brevedad de la vida. El cementerio revela así su condición no siempre aparente y manifiesta de umbral, de espacio frontera tendido entre nuestro mundo y el otro. Las tumbas sirvieron, por tanto, como medios de comunicación con el más allá. De ellas salían los muertos que iban a formar las temidas procesiones, compañías y huestes de almas penantes. Algunas de estas comitivas de difuntos recorrían los húmedos y oscuros caminos aldeanos llevando el anuncio de la muerte para algunos de los vecinos que intentaban, por todos los medios, contrarrestar esas tétricas influencias con todo tipo de sortilegios. Son algunos datos de ese lugar que visitamos ahora, pero hay más. Vamos a hablar de cementerios pero no desde el punto de vista que da miedo tétrico, sino, decías ahí que puede ser el lugar donde los muertos nos lanzan mensajes. Sin duda, sin duda. En realidad los cementerios están concebidos para, ¿cómo decirlo? Sin molestar, porque a veces estas cosas molestan a alguien. Están concebidos para controlar a los muertos. Los muertos son algo tan especial pero que al mismo tiempo llama tan poderosamente a nuestra manera de ver las cosas, a nuestra manera de ver el mundo, nos llama tan poderosamente que resulta difícil el mantenerlos al margen. Lo sabía muy bien Jung cuando escribió sus siete sermones a los muertos. Es decir, que él necesitaba contestar a los muertos. Pero los cementerios son efectivamente un colectivo de muertos que teóricamente tendría que estar en paz porque es un lugar de reposo, un lugar en donde los muertos, según la religión cristiana, esperan la resolución de la carne. Sin embargo, por lo general no son lugares de reposo, son lugares muy agitados en donde se produce, ya no me estoy refiriendo a las agitaciones de la Edad Media que eran centros de comercio y centros donde vivía incluso algún delincuente porque eran lugares sagrados y entonces no podían detener allí a los delincuentes. Entonces se protegían allí. No me refiero a ese tipo de actividad, me refiero al tipo de actividad que los muertos representan, los muertos que se levantan de sus tumbas, los muertos que necesitan comunicar algo a los vivos, los muertos que nos persiguen. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, sí. Es decir que, hombre, esto es la tradición. Es decir, la gente cuando pasa por un cementerio siente un gran respeto pero no porque sea un lugar religioso o porque sea un lugar de reposo de cadáveres. Basta escarbar un poquito y yo de esto tengo alguna que otra experiencia para desvelar sentimientos muy profundos del ser humano. El ser humano reacciona frente a la muerte, reacciona de una manera tremenda, de una manera visceral y los cementerios, claro, tienen que traducir esto. Tienen que trasladar este mensaje que la muerte nos manda diciendo es muy curioso porque en Galicia yo recuerdo un letrero muy ingenuo que a mí me produjo un cierto estremecimiento porque, claro, tú estás por allí sacando fotografías, mirando las lápidas, tratando de empaparte un poco en lo que un humilde cementerio aldeano quiere decir y te encuentras con una leyenda que te dice aquí están nuestros huesos esperando por los vuestros. Entonces, claro, esta advertencia llegada directamente del otro mundo hay que tomársela muy en serio aunque uno no sea creyente, diciendo no cabe duda que el problema no es que tú seas creyente o no, el problema está en que hay millones de personas que sí lo creen y todo eso produce una fuerza de tal calibre que justifica el estremecimiento. Este tipo de mensajes que los muertos nos dirigen son mensajes que están desde luego íntimamente vinculados a la vida, a la forma de vivir, pero desde otro ámbito, desde otro lado. Te voy a preguntar ¿cuándo surgen los cementerios? Porque en muchas culturas no había tanto como necrópolis sino que, bueno... Bueno, los cementerios cristianos surgen aproximadamente en el siglo XII, siglo XIII, surgen como una especie de prolongación de la iglesia sencillamente porque sabes que anteriormente ya cuando el cristianismo estaba bien establecido como religión dominante los muertos todo el mundo quería enterrarse en la iglesia en la proximidad del altar. Yo tengo alguna que otra foto enviada por algún compañero que se ven algunas iglesias grandes que una vez que levantas el pavimento aquello es un auténtico cementerio. Hay miles de tumbas. He visto una en tu blog que está en Córdoba que nosotros hemos visitado que es tremendo. Es impresionante. Pero eso simplemente levantando el pavimento y si tú levantas ese estrato de tumbas debajo hay más. Es decir, que es como una especie de colchón de tumbas porque claro, son centenares de años enterrando a la gente allí. Pero claro, en el siglo XIII el amontonamiento de cadáveres en una iglesia llegó a ser un problema sanitario. En aquellos momentos que había pestes, que había epidemias, tal, pues los muertos eran culpados muchas veces de ser los causantes de la peste negra o de la peste bubónica y entonces había que sacar a los muertos de la iglesia. ¿Cómo se hizo? Pues sencillamente prolongando el espacio sagrado de la iglesia hacia un recinto exterior protegido por un muro, protegido por unas cruces y que el obispo consagraba formalmente, como espacio sagrado para que los muertos enterrados allí, que normalmente eran los muertos de la parroquia, los muertos que estaban en el área de acción de aquella pequeña iglesia, pudieran acogerse a sagrado exactamente igual que si estuvieran enterrados dentro de la iglesia. ¿Tú crees que hay vida después de la vida? Después de esa vida. Bueno, yo no creo no creo que haya por lo menos vida tal como nosotros la conocemos no creo que haya vida detrás de nuestra vida pero sin embargo como antropólogo me encuentro con el problema de que hay muchos miles de personas que lo creen. De hecho, nuestras tradiciones están amparadas en eso, en la creencia de que hay una vida después de la vida. Yo creo que la vida a la que nosotros podemos aspirar es la vida que queda de nuestros actos, de nuestra memoria en nuestros descendientes que no me parece mala supervivencia. Yo hablo por mí naturalmente, yo no tengo ningún afán de sobrevivir después de la muerte. Creo que la vida es una aventura maravillosa en la que puedes aprender muchas cosas y que si verdaderamente aprendes todo lo que debes aprender en este intervalo que la suerte o el azar o quien sea nos concede tus descendientes si te recuerdan mantienen tu memoria. Yo creo que esa es la supervivencia más hermosa que se puede dar. Nos quedan tres, cuatro minutos antes de que lleguen las noticias. Te empiezo a meter prisa. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Es curioso, pero tenemos miedo a la muerte sencillamente porque representa lo más ajeno que es posible encontrar respecto a nosotros. Es decir, los muertos que nosotros vemos yo me imagino hace 10.000, 15.000 años en estas hordas que iban caminando por la cornisa cantábrica o por algún desierto tal que cuando se murió un ser querido veían claro todo el espectáculo de la putrefacción, de la transformación física que la muerte supone. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, que la tierra se apodera de los muertos y la tierra es una diosa terrible. Probablemente sea la primera diosa, la primera gran diosa que existe en la humanidad junto con el culto de los muertos. La diosa que devora a los muertos pero que al mismo tiempo los vuelve a echar otra vez como fuentes de vida. Y entonces nosotros creo que le tememos a la muerte primero porque es algo absolutamente ajeno a nosotros en nuestra manera de pensar. Segundo, porque es algo inevitable que nosotros no podemos controlar de ninguna manera y que intentamos controlar mediante la cultura. Y tercero, porque quizás porque tengamos un gran deseo de morir. ¿Sí? Sí, posiblemente sí. Porque nuestro fin es la muerte. Pero claro, la muerte tal y como se entiende desde el punto de vista del planeta no es una muerte que no sirva para nada. Es una muerte que prolonga nuestra vida en la de nuestros descendientes y sobre todo si nosotros hemos sido capaces de superar toda esta era de bestialidades y animaladas y barbaridades que los seres humanos somos capaces de cometer muchas veces y fuéramos capaces de superar esto, probablemente la muerte fuese un momento feliz porque sería una especie de transmisión de nuestra manera de ser, de nuestro espíritu a nuestros hijos, a nuestros nietos que a su vez se encargarían de transmitirlo a sus descendientes. Yo creo que eso es una cosa hermosa. Qué bonita forma de verlo. En dos minutos, Santa Compañía, hablabas también de que en los cementerios a veces hay extrañas compañías que a veces salen del cementerio a buscar a otros candidatos a la muerte. Yo me pregunto muchas veces cuando, de veces cuando camino por ahí por esos callejones, no mal llamados callejones, por esas corredoiras, por esos caminos, qué tipo de seres nos observan desde la oscuridad. A veces me lo planteo, digo, estos muertos, evidentemente la Santa Compaña es una construcción, podríamos decir, una construcción social de que la muerte te avisa. Te avisa siempre que hay una norma infringida por el grupo social. Es decir, siempre que hay, por ejemplo, en Galicia suelen aparecer mucho cuando hay un casamiento desaconsejado por la edad, por ejemplo, de una persona joven con una persona muy mayor, cuando hay un hurto de las herencias, cuando las herencias desaparecen y los muertos tienen que volver para indicar alguna malversación que se ha hecho por allí, o siempre que hay alguna infracción grave del ordenamiento social. Es decir, la muerte se encarga de vigilar en permanencia al grupo social para que el grupo social vaya siempre por el camino que debe. Pero sin embargo, claro, cuando tú vas por esos carriles, por esos caminos en plena oscuridad, no tú, pero lo que hay dentro de ti que lleva ahí miles de años, esa especie de lo que diría Jung, lo que Jung llamaría el inconsciente, ese pozo o foso de sensaciones que se prolongan miles de años atrás, siempre te están advirtiendo de que posiblemente haya algo detrás de ti que tú no esperas. Una mínima pausa, llegan las noticias de las tres, las dos en las Islas Canarias, paramos y enseguida volvemos, tenemos todavía que hablaros de Baphomet, de otros extraños seres que ven en la lejanía y de un montón más de misterios y después os vamos a cerrar las últimas noticias sobre esa sábana santa que estuvimos viendo, cosas que no conocéis. No olvidéis la cita de mañana, os hablaremos también de la ciudad Z y hay muchas cosas que todavía queremos contaros aquí en este espacio en blanco, aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis que enseguida regresamos.